Repita, por favor, la finita. Bueno, al parecer ya van a... Eran las primeras, eran ustedes hermosas. Pero joven, si va a haberse la segunda voti. Por favor, para ver, buenos días. Les voy a pedir un favor, esto es de todos, me disculpan. Sí, les estamos... Por eso, esperen un ratico, para todos. Yo sí les pido muy respetuosamente paciencia. Aquí estamos de 7 a 7, madrugamos para regresar acá. No es que nos lleguemos a sentar. La vacunación comienza a las 8 de la mañana. Dependemos de que te den las vacunas. Discúlpenme. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar hoy. Esperen, por favor, escuchemos. Miren, en esto hay que ser educados. Yo no puedo atender uno por uno. Dependemos. Hoy, solamente no se enojen con nosotros. Primera noche. Hay pocas de primera dosis. Disculpenme. Si nosotros fuéramos los fabricantes, qué bueno sería para sacar ayuda. Les pido respetuosamente. Respeto para el personal. Aquí las cosas no tienen la culpa. Yo sé la molestia que les causa madrugada. Entendemos eso. Un momentito, por favor. Un momentito. No, 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 no. Yo no soy desilusión. Entonces, váyase para acá. Allá la primera. Allá la primera. Allá la primera. no aquí esperemos, escuchemos porque si no vamos a llegar no vamos a llegar a ningún acuerdo y nos vamos a vamos a detrasar la vacunación ¿por qué nos asistirán, por favor? no hay, escúcheme, por favor por eso que no nos asistieron antes perdón, señores en el hospital tienen vacuna Pfizer la que quiera, los que quieran ir discúlpenos aquí solo hay estación perdón, perdón, perdón ¿por qué eso no informa el señor alcalde? el señor alcalde, el señor alcalde no vamos a ir a hacer no, señora ¿por qué no nos asistieron eso el día de ayer? no, señora esa es la situación lamentable, lamentable que esté presentándose esto aquí en el municipio de Ipiales miren, esto es lo que sucede en el hospital Bartuna Pfizer si quieres ir, pero haz también la segunda dosis no hay no nos mandaron don Javier, ha madrugado no hay no, no hay no hay no hay ¡Gracias!